Música Regresamos con Irán Gaviria, una persona que ha estado de cerca estudiando uno de los grandes problemas de la Venezuela contemporánea, el quiebre del sector agrícola. Y también desde la Asamblea Nacional ha tenido una posición privilegiada, aunque no tan privilegiada, y eso lo vamos a explicar ahora, para abordar estos problemas. Por estos días, por cierto, que es el aniversario de la toma de la Bastilla, uno recuerda aquella palabra, creo que es atribuida, no sé si erróneamente o no, a María Antonieta, que decía que la gente se había revelado porque no había pan. Y ella decía que coman brioche, que coman pasteles. El gobierno venezolano, ¿usted cree que podría estar obligado a emprender cambios políticos fundamentales debido a la escasez de productos y alimentos básicos en Venezuela? Debería. ¿O va a ser como María Antonieta te iba a decir? No, debería, si es un gobierno sensato, sensible, escuchar, ver los padecimientos de nuestra gente. ¿Tú qué haces referencia a la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte, o a Napoleón Bonaparte se le aduce la frase, aquella que diría, los pueblos como los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Entonces, pasar a un pueblo, poner a un pueblo a pasar hambre, vicisitudes, tiene un alto riesgo político. El gobierno debería evaluar esta situación. El ambiente que se vive en las colas, dentro de bodegas, carnicerías, abastos y supermercados, no es un ambiente de concordia, no es un ambiente de sosiego, es un ambiente de tensión. Y esto, valga la pregunta, debería ser un punto no solo para el gobierno, sino para toda la dirigencia política, económica, social del país. ¿Puede Venezuela salir de esta situación? Sí. ¿De la noche a la mañana? No. No. Los pueblos y las naciones y los países se recuperan, pero eso lleva un proceso, porque el daño que se le ha infringido al país, en sus finanzas públicas, en sus instituciones, en su aparato productivo, para mencionar tres grandes áreas, es un daño más, muy, pero muy severo, que tardaremos tiempo en resarcirlo. Ahora, eso se podrá resarcir si hay, repito, diálogo, entendimiento y la discusión de un proyecto país. Y en eso estamos, en eso estamos. Ustedes, dentro de la mesa de la Unión Democrática, que tienen claro que podrían ganar la Asamblea Nacional los candidatos, que no sé si usted va de candidato o no, podríamos contárselo a nuestros espectadores, ¿cree que podrían ganar la Asamblea Nacional y, en ese caso, podría abrirse un diálogo institucional desde otro nivel? La pregunta me obliga a dos respuestas. Uno, yo no puedo hablar por la mesa de la unidad. En febrero del 2014, cuando el presidente Maduro hace el llamado al diálogo, yo digo, hay que acudir al diálogo. Hay que ir a donde haya que ir, hay que hablar con quien haya que hablar, para disminuir el clima de conflictividad, de confrontación y abrir caminos de comunicación en Venezuela. Mi partido, un nuevo tiempo, se opuso al diálogo públicamente y la mesa de la unidad también. Yo allí tomé una decisión. Yo estoy convencido, entonces y ahora, que hay que insistir en el camino del diálogo. Se dice el gobierno es sordo, tú tienes una posición, algunos la califican generosamente de ingenua, otros dicen cuánto te paga el gobierno por el discurso que tiene. No, yo creo que este país saldrá adelante si hay mancomunidad de esfuerzo. Este país de la confrontación tiene que acabarse y tenemos que ir al país de un diálogo y un entendimiento. Yo entonces me renuncio a un nuevo tiempo, me separo transitoriamente de la Asamblea Nacional porque soy un diputado de la mesa de la unidad y si mi posición estaba en contracorriente a la mesa de la unidad, lo lógico, lo coherente y lo honesto era que Micurún lo ocupara un representante de la línea política de la mesa de la unidad que entonces era no al diálogo. Felizmente el 10 de abril la mesa de la unidad va al diálogo, hay una reunión que se transmite en cadena nacional, hay discursos de 10 representantes de la mesa de la unidad, 10 representantes oficialistas, pero en todo caso allí frente a un nuevo tiempo y frente a la mesa de la unidad hubo desaveniencia. Cuando la mesa de la unidad va al diálogo yo digo bienvenido el camino que ha tomado la mesa de la unidad y considero saldada mis diferencias con la mesa de la unidad, retorno a la Asamblea Nacional como un diputado que he sido siempre y después de mi retorno en abril del 2014 un diputado de la mesa de la unidad y vocero de la mesa de la unidad en la Asamblea Nacional. Pero no podría en estos momentos responder a esa pregunta. Y como analista político digamos... Pienso que vamos al 6 de diciembre con una situación que es la siguiente, hay un rechazo abrumadoramente mayoritario si se pudiera decir frente al gobierno y eso se va a reflejar en una derrota de los candidatos oficialistas y una victoria de los candidatos de la mesa de la unidad y más allá de los candidatos de la mesa de la unidad probablemente alguno que otro candidato independiente que también propicie el cambio en la situación del país. Y tendremos una Asamblea Nacional distinta, una Asamblea Nacional con una mayoría democrática y que aspiro yo esa mayoría se utilice para reinstitucionar, reinstitucionalizar los poderes públicos. Una Fiscalía General de la República, un Ministerio Público al servicio de la Nación y no de una parcialidad que no sea un Ministerio Público para la persecución, para el acoso, para la criminalización de la disidencia. Un Tribunal Supremo de Justicia igualmente que imparta justicia oportuna y objetiva. Un Consejo Nacional Electoral que brinde confianza. Y una Asamblea Nacional que debata los grandes temas nacionales y que propicie iniciativas para el entendimiento, para el acuerdo, para la reactivación, para el rescate del país y para el relanzamiento de Venezuela. Eso es lo que yo creo que va a suceder y además lo que yo añoro que suceda. Una última preguntita, un minutico que nos queda. ¿Es posible desactivar esta bomba que está a punto de estallarnos en la cara? Sí, tenemos por fortuna el camino electoral abierto. Que ese camino electoral, el oficialismo, no lo bloquee con nuevas decisiones sobrevenidas, sorpresas que facilite la presencia de observadores o acompañantes internacionales más allá de UNASUR. Ojalá la OEA y ojalá aún más la Unión Europea pueda presenciar antes, durante y después las elecciones y que nosotros por la vía electoral, constitucional y pacífica podamos dirimir nuestras diferencias. ¿Con qué objetivo? Que haya unión y entendimiento nacional. Y en esa línea, modestamente, yo y quienes me acompañan a lo largo y ancho del país en este discurso en favor de la agricultura, del aparato productivo nacional, daremos nuestra contribución. Es decir, que haya en Venezuela diálogo y entendimiento. Este país tiene los recursos humanos, físicos, tecnológicos, económicos, para vivir mejor, para que sus ciudadanos vivan mejor, pero eso solo será posible si pasamos de esta confrontación generada en un discurso de descalificación y de no reconocimiento del otro, un discurso que pensaba que el gobernante tenía el 100% de la voluntad popular y desconocía al otro, a un discurso de entendimiento y de unión. Este no es un discurso ingenuo, este es un discurso sentido. Venezuela saldrá adelante si hay unidad de propósitos y eso es posible conquistarlo por la vía pacífica, constitucional y electoral. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ha sido una conversación muy provechosa y constructiva, más allá de los problemas sectoriales o actuales del país, porque le pertenece a todo, como usted ha dicho, y todos tenemos que salvarlo. Así es. Muchas gracias. Ha sido Irán Gaviria, diputado a la Asamblea Nacional por la opción opositora, médico veterinario, un hombre que ha estado de cerca viendo la agricultura en Venezuela durante los últimos años y buscando soluciones. Ha sido embajador en Francia y ha sido también ministro de Agricultura y Cría. Esto es Análisis Venezolano y ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación intentando buscar soluciones para un país que necesita de todos. Mi Twitter, arroba Omar Lugo, disponible para comentarios. Hasta pronto. Quality Engines. El Estímulo.com presentó Gracias. 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 Gracias.